¿Qué es Muertos al Pecado? Muertos al Pecado es un proyecto que intenta dar a conocer a la medida de su capacidad el pensamiento teológico, filosófico e histórico a través de las edades de la iglesia, utilizando los medios de comunicación como redes sociales que se han vuelto una parte importante en nuestras vidas. No buscamos ser el referente en estos temas. Solo deseamos incentivar el espíritu de investigación en cada persona, animar a que cada uno de nosotros intente por lo menos desarrollar su pensamiento crítico y prestar oído a lo que muchos maestros de la iglesia pueden decir, ¿qué del nombre? El nombre nace totalmente inspirado en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde San Pablo nos habla de la muerte por el bautismo. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esa vida nueva implica que nuestras facultades intelectuales, que ahora intenten vivir en justicia bajo la ética y la moral de Dios. Como hombres, claro que fallamos, pecamos, cometemos errores, errores considerables. Pero se entiende que los verdaderos creyentes han experimentado la gracia y en medio de su decadencia, por esta misma gracia busca el perdón de Dios. El poder analizar diversas posturas teológicas debe caracterizar al que desea hablar de estos temas y procurar, al menos intentarlo. Sé que no es fácil no dar falso testimonio, pero debemos indagar, ya que algo que puede distinguir a la iglesia es sus diferencias y diferentes escuelas de interpretación y diversidad teológica. En medio de una iglesia fragmentada, muchas veces por la herejía, por los intereses políticos y diversidad de opiniones, debemos procurar hacer un juicio justo en nuestras críticas. El cristianismo es una escuela, y no solo me refiero al conocimiento teológico, sino a las vivencias, experiencias en este mundo, iglesia, familia, relaciones y trabajo. La inmadurez se distingue por ser emocionalmente y sumamente apasionados que nos lleva al desequilibrio. ¿Quién no ha experimentado ese trastorno, donde creemos que tenemos la razón en todo, y que seremos capaces de transformar nuestro sector religioso y mundo con unas simples palabras? La realidad no es así. La madurez pueden brillar por comentarios equilibrados y no fomentar ideas utópicas que pueden terminar en desilusión. Sé que es tentador, y aún este discurso puede estar manchado por ideas fantasiosas, pero estoy seguro que la experiencia nos enseñará. Las opiniones de hoy serán transformadas por el mañana. El interés de este proyecto es proveer y buscar en los libros con dedicación el conocimiento. El conocimiento es bueno y sé que, como a mí, también a ti te llena de pasión abrir un libro y conocer más acerca de Cristo. El Verbo de Vida. El Dios Encarnado. La segunda persona de la Trinidad que se vació de su gloria para padecer como hombre y ser experimentado en quebranto. El que comprende nuestra condición débil y padeció la muerte por causa de nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó para sellar su testimonio que por el Evangelio se da a conocer a los hombres para que sean librados del pecado, de la muerte y de la condena eterna para gloria de Dios Padre, y que por medio de las Sagradas Escrituras podemos conocer y deleitarnos en su salvación. El conocimiento de Cristo y de su iglesia nos ayudará en nuestro paso en este mundo. El conocimiento no es todo, pero es algo que nos puede ayudar a vivir cumplidamente si ponemos por obra el testimonio de Dios y las experiencias de los hombres que nos dejan ejemplo de qué hacer o qué no hacer. Estos canales no sustituyen la enseñanza de la iglesia local. Cada quien tiene su responsabilidad ante su comunidad y el pastor u obispo de su iglesia tiene la responsabilidad de instruirle.